La cosa es que les preguntaron que si les gustaba México. Ah, miren, y la muchacha, Yaritza, dijo, no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo. Pero sí me gusta, está bonito. Y luego Jairo, eso lo dijo Yaritza, de 15 años. Luego Jairo, que dijimos que tenía 17, dijo, yo soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar. Y luego el otro mando dijo, no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más de Washington. Le dan un sazón que sí pica y sabe bueno.